Porque nunca, mira, por más bien amasada que esté la vida, nunca vuelve hasta que no lamentas que quede el fuego. Es que hay gente que lo están avanzando y lo van a meter en el fuego. Para que no va a ser nadie tiene que ganar la vida aquí. Estás metiendo aquí en el fuego. No llores que estás preparándote porque hay que no tomarte tu mano en el barrio aquí. ¡Ahí está! ¡Ele linda! ¡Ele lucha! Gente de este aniversario, yo no odio a Dios. Está volvado a una ciudad con un depósito. Y ese depósito es solamente depositado en gente que tengan hambre de recibirla. Por eso no hay una cosa más propiedad que predicarle a gente que no quiere morir de predicarla. Pero cuando la gente tiene hambre, lo que está sobrevisa es que está en la boca. ¡Ele lucha! Es un proceso más doloroso, pero ese es el proceso que causa la novia. La gente tiene que ir a la mano de Dios con el dolor. ¡Amén! ¡Amén! La gente, si tú quieres una espinada, no le pongas en el GPS. Sigue el dolor con la tierra. La gente hace que el dolor está más fuerte. ¡Vete la marca de Dios! La gente hace que va a pagar que cuando te chocas le pongo un par de heridas. ¡Caraca! ¿Qué es la marca de Dios? La batería es la bendición. ¿Cómo te gastes? ¿Por la dirección o por el dolor? Hacés bendiciones que van a llegar a ti. ¡Gloria a la Dios! ¡Sáquenos a 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 Dios! Durante el 40 y sin paciente mente esperé yo y se inclinó a mí y escuchó y me hizo sacar del box de la desesperación y del lodo para cómo posee el botón si el pozo se llama desesperación él dice que está pacientemente ¿Cómo dice que está pacientemente en un pozo que lo desespera? y como si esto fuera poco el pozo el primer apellido se llama desesperación y el segundo apellido se llama lodo sin agosto que me traba que te vuelva a matar